Hola a todos, soy Jerry Greener y esto es The NG Flame, y en el vídeo de hoy voy a repasar las fortalezas y debilidades de las espadas de embestida. Y si ya sabéis de lo que va esta serie, podéis usar estos saltos de tiempo para navegar a través del vídeo y podéis acceder a estos mismos saltos de tiempo en la descripción del mismo. En esta serie de vídeos repasaremos brevemente distintas combinaciones de armas que son comunes en la escena de PvP. Esto incluye los movimientos más fuertes y recomendados para PvP, a veces algún combo, y al final de cada vídeo intentaremos elaborar cuáles son las mejores formas de hacer counter a la susodicha combinación de armas. Advierto que algunas de las armas que cubriremos en esta serie de vídeos son setups muy poderosos y a veces los counters serán muy escuetos. Además, si emparejas estas armas con peso ligero, mucha latencia y varios enemigos, pueden ser directamente invencibles. Ocurre lo mismo si vuestro oponente es un jugador tremendo. Las posibilidades de victoria son prácticamente imposibles. Por todo esto, no garantizo dar ninguna solución milagrosa para lidiar con estas armas. Si no os gusta el balance del juego, no me culpéis a mí, que solo soy el mensajero. Culpada From Software por no saber balancear mejor sus armas. Aclarado todo esto, os dejo con el vídeo. El punto más fuerte de las espadas de embestida es su velocidad. Son tan rápidas que es prácticamente imposible reaccionar a sus ataques neutrales y tienes que entrar en el terreno de la predicción para poder anticipar una respuesta adecuada contra ellas. La segunda ventaja principal que tienen es su rango. No tanto porque las espadas de embestida en sí sean tremendamente largas, sino que el movimiento del personaje a la hora de atacar utiliza mucha inercia hacia adelante que añade bastante rango a sus ataques. Aparte, cuentas con la posibilidad de afilar las mejores espadas de embestida con la afinación que te dé la gana, y puedes emparejarla con una gran variedad de cenizas que son muy poderosas. Ya sea para llevarla a una mano, a dos manos, o la forma más infame de llevarlas en la mano izquierda, es uno de los setups más fuertes que hay en el juego, solo superado por el setup más fuerte del juego, las dobles lanzas, o algún counter más específico del que hablaremos más adelante. Y si además usas espadas de embestida afinadas con atributos físicos, es muy común usar grasas que añadan daño puro al estoque si hay buena latencia, y grasas de estados alterados cuando hay mucha latencia con el rival. Por otro lado, esta es una de las armas que no se benefician particularmente al usarlas en power stance, es decir, cuando llevas un arma del mismo tipo en cada mano, porque sus ataques son bastante particulares y van en sucesión en lugar de atacar a la vez, que es la fortaleza principal de las armas que se usan en power stance. Por eso siempre voy a recomendar llevar este arma a una mano o a dos manos. En concreto, para aprovechar al máximo el potencial de este arma, voy a recomendaros que la uséis a dos manos. Si usases la espada a una mano, sería porque llevas un escudo y quieres hacer estocadas en guardia, porque la llevas en la mano izquierda como complemento al arma principal, o por usarla puntualmente tras haber hecho un hard swap, ya sea para una ceniza de guerra concreta o para perseguir a un enemigo. En cualquier caso, a dos manos suele ser la forma más eficiente de utilizarla. Ahora bien, me toca tratar el tema del bug que está azotando la arena desde el parche 1.10. Cuando cambiaron el daño de poise que hacen las armas en el último parche, no terminaron de atar el cabo suelto, que son las espadas de embestida en la mano izquierda. Cuando llevas un arma diferente en tu mano derecha y tienes una espada de embestida en la izquierda, tus golpes hacen el mismo daño a la postura en el primer y en el segundo golpe. Algo que no debería de pasar porque todas las armas en cualquiera de las manos tienen un golpe inicial que hace mucho daño de poise y en el segundo golpe hacen prácticamente la mitad de daño a la postura, permitiendo que el primer golpe prácticamente siempre te aturda pero que en el segundo te deje libre. Este no es el caso de las espadas de embestida, que se dejaron sin corregir el daño a la postura que hace el segundo golpe, y puede aturdirte en el sitio después del primer golpe debido al daño a la postura que hace. Esto no es como el ejemplo de las dagas, que están pensadas para no aturdirte en el primer golpe, sino en el segundo. Eso es claramente una decisión mecánica voluntaria. De hecho, si hicieran eso con las espadas de embestida, podría funcionar bastante bien. En lugar de eso, esto es claramente un error que no han podido ver en el fragor de los múltiples cambios que trajo el parche 1.10, y que a día de hoy siguen sin arreglar. Dicho esto, hay gente que encuentra esta tara como una beta de oportunidad increíble para poder aprovecharse del bug y generar un daño tremendo entre sus enemigos. Si eres de esa clase de personas, ya sabes lo que tenéis que hacer. Ahora bien, si eres de las personas que sienten que esto es una mecánica injusta, lo que necesitas hacer para prevenir que te aturdan con los golpes sucesivos es llevar más de 108 de poise encima. Esto es bastante rollo porque ahora todos tenemos que estar reorganizando nuestras builds para poder acomodar más poise solo para prevenir que este bug pueda hacernos un hijo. Mi recomendación personal, porque es lo que hago personalmente, es tener al lado de mi armadura principal una armadura que tenga 109 de poise o más, y cambiar cada vez que veo que un enemigo lleva un estoque en la mano secundaria, o como lo llaman en la comunidad, un off-stock. Si no hacías hardswap de armadura antes, esta es una oportunidad estupenda para empezar a hacerlo, porque la verdad que no me apetece dejar de llevar mis modelitos estupendos porque a los desarrolladores se les haya olvidado poner bien el daño de poise al arma. Pero eso es otra historia, si queréis saber más sobre hardswap y gestión de armadura e inventario, puedes hacer clic en el cuadro que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Dicho esto, hablemos de las espadas de embestida más fuertes y más frecuentemente usadas. La más usada, por ser la que más daño hace y por tener más rango, es sin duda la espada de caballero imputrescible. Pese a que técnicamente el estoque es más largo en teoría, el hitbox de la espada imputrescible tiene más alcance, convirtiéndole en la espada de embestida con más rango en la práctica. En segundo lugar estaría el estoque, que tiene un rango muy similar y cuenta con un corte horizontal como ataque pesado. Esto es muy poco común entre las espadas de embestida y por eso tiene su nicho de aficionados. Ambas espadas son excelentes para cualquier tipo de build, pues no tienen muchos requerimientos de atributos. Ahora bien, si hablamos de armas que requieren algo más de destreza, tenemos el estoque de aguijón hormigoso. Esta arma, aunque no tiene tanto rango como los ejemplos anteriores, cuenta con unas bajo la manga, y es que por defecto aplica podredumbre escarlata, un tipo de daño independiente a los atributos del personaje. Para colmo, este estoque puede ser afinado y se le puede cambiar la ceniza. Si quieres generar estados alterados, puedes llegar a aplicar hasta tres estados distintos a la vez. Teniendo podredumbre escarlata de base, pudiendo afinar el arma consangrado y encima pudiendo ponerle la ceniza de guerra de niebla venenosa, estarías generando podredumbre, sangrado y veneno a la vez. Esta es una solución muy fuerte contra los lagards. Por último voy a hacer un par de menciones de honor. La primera es el estoque de royer, que tiene un ataque pesado que consiste en dar dos lanzadas rápidas que pueden dar pie a combos muy interesantes, de los cuales hablaré más adelante en el vídeo. Y por otro lado tenemos la aguja congelada, un estoque que aplica daño de congelación. Aunque tiene un rango muy corto, cuenta con un ataque pesado que puede lanzar un proyectil, que permite mantener la presión a rango. Dicho esto, hablemos de los movimientos más recomendables de este arma. Los ataques ligeros. Los ataques ligeros desde neutral son tremendamente rápidos y además puedes encadenarlos para derretir a la gente imprudente. Son particularmente eficientes si el rival no lleva mucho plomo, porque es fácil que puedas graparles en el sitio a base de golpes. Si tienes buena disciplina de tiempos y poca latencia, puedes pillar a la gente rodando a base de golpes neutrales. Mientras que sigan rodando por pánico, podrás seguir pillándoles. Para colmo, hay una especie de bug en la forma en la que funciona el hitbox de este arma. Cuando tienes un blanco fijado, su seguimiento es el típico de una espada de embestida, no particularmente refinado y muy unidireccional, como debería ser con un arma así de rápida. Ahora bien, si no tienes la cámara fija, puedes hacer barridos en tus golpes que siguen impactando, aunque la punzada como tal no se ejecute hasta el final de la animación. Esto quiere decir que tienen ataques con más ángulo, que son muy rápidos y que cuentan como ataques punzantes en cubierto. Así que no pierdas la oportunidad de apuntar manualmente tus ataques para poder hacer barridos que pillen por sorpresa a tus enemigos. Sobre todo si ruedan mucho alrededor de ti. Los ataques en carrera. Los ataques en carrera son el buque insignia de los movimientos de este arma y es debido a la increíble cantidad de distancia que cubren. Principalmente el ataque en carrera ligero, que tiene una trayectoria recta que es más sencilla de aterrizar. El ataque en carrera pesado tiende a apuntar un poco más arriba y puede hacerte fallar si atacas con el blanco fijado. Es posible apuntarlo hacia abajo si desfijas la cámara del objetivo y apuntas con la cámara manualmente hacia abajo, pero creo que no merece la pena. Los ataques en salto. Los ataques en salto son buenas alternativas para alternar tu patrón de ataque. Puedes saltar desde neutral y atacar para evitar intentos de parry o ataques con kickbox bajas. El ataque en salto puede ser particularmente útil, sobre todo si eres capaz de hacer reverse jumps, pues no solo te permite llevar a cabo un ataque en salto, sino que, además, es posible que pilles a tu rival por sorpresa que un segundo antes pensaba que te batías en retirada. Ataques desde esquiva y agachados. Durante un tiempo los ataques agachados eran muy fuertes porque salían particularmente rápido, pero fueron nerfeados y ahora mismo su velocidad es bastante más normal. Aún así, siguen siendo una alternativa decente para variar el timing de tus ataques. Los ataques pesados. Solo voy a mencionar los ataques pesados porque, aunque algunos de los estoques tienen ataques pesados muy interesantes que pueden pillar a la gente desprevenida o rodando, son más circunstanciales. Sirven para variar el ritmo de tus ataques y castigar a la gente que intenta predecir tu siguiente movimiento. Armas como el estoque de Roger te permite hacer una doble estocada que puede activar el talismán de ataques sucesivos y otras espadas como el estoque te otorgan la posibilidad de atacar haciendo un barrido horizontal, que es un ángulo que los rivales no suelen esperarse. Pero más allá de alternar tu patrón de ataques, no tienen mucha más trascendencia. Con respecto al resto de movimientos de este arma, son ok. No son suficientemente relevantes para explicarlos uno a uno o darles más bombo. Los talismanes que más recomiendo para estas armas son, por supuesto, el talismán de la lanza que te aumenta el daño de los ataques punzantes que impactan al enemigo cuando están en medio de una animación de ataque. Recomendar también los talismanes de golpes sucesivos, como la insignia con espada alada podrida y la prótesis de milicente, ya que no deja de tratarse de un arma muy rápida. Y por último, si tienes una ceniza de guerra que haga daño, puedes equiparte el talismán de Alexander. Dicho esto, vamos a tratar las cenizas de guerra más fuertes y populares para este arma. La ceniza que más frecuentemente ves asociada a este arma suele ser paso del sabueso. Si te sacan el estoque con paso del sabueso, es la señal universal de que la otra persona está cabreada y quiere terminar el combate. Paso del sabueso y quiebro te permiten reducir el tiempo de recuperación después de un ataque. Esto permite a sus usuarios entrar, pinchar y salir muy rápido, y muchas veces sin posibilidad de contraatacar. Esta táctica es particularmente fuerte si hay mucha latencia con la otra persona, porque con la latencia y los iframes adicionales de la habilidad va a ser muy difícil que te encaje en un golpe. Suele ser una herramienta más útil de retirada que de aproximación, pero también puedes usarla para flanquear o buscar la espalda a tu rival haciendo un reverse quick step. La segunda habilidad más común suele ser golpe llameante. Esta ceniza te permite castigar a las personas que ruedan alrededor tuya, que es muy común al usar estoques, te impregna la hoja en llamas añadiendo algo de daño adicional, y para colmo, con esto te permite tener acceso a un par de ataques horizontales que son muy poco comunes entre las espadas de embestida. Por si fuera poco, usar solo la parte de la llamarada de la ceniza es muy buena estrategia para castigar a los que intentan hacerte parry sin parar. En la misma línea de la anterior, y por motivos similares, tienes las cenizas del estilo de niebla escalofriante, niebla venenosa y hoja sagrada. Son barridos horizontales con hyperarmor que te bufan la hoja con estados distintos. Estos complementan muy bien el set de movimientos rápido y punzante del estoque. Aunque más como un nicho, encontrarás a gente que use hoja rocosa, que te da algo más de daño físico y más daño a la postura. Esto es particularmente recomendable para las builds de fuerza, porque aunque no lo parezca por su simpleza, ese daño extra se hace notar. Los enemigos tienen que pensárselo bien antes de intercambiar daño contigo con este buffo. Otras cenizas que complementan bien el arma son aquellas que te permiten castigar de lejos, como rayo y hoja tormentosa. A nivel de intercambio de daño, siempre puedes ponerte indómito para evitar que te interrumpan y entrar en modo spam de ataques para hacer valer el intercambio de daño, aunque no siempre te merece la pena siendo un arma que te permite entrar y salir tan fácilmente de la refriega. Si no quieres pensar, siempre puedes ponerte pisotón tormentoso y castigar a los que rueden alrededor tuyo o intenten ponerte mucha presión de cerca con el combo de pisotón y R1 o R2. Para evitar a la gente con escudos, que es uno de los counters más fuertes de este arma, puedes usar cenizas que ignoren los escudos como colmillo perforante y embestida empaladora. Como dato curioso, si encajas una embestida empaladora con el estoque de Roger, puedes hacer un ataque pesado, que sería True Combo de 3 golpes y activarían el talismán de golpes sucesivos que junto con el talismán de la lanza puede hacer muchísimo daño. Vale, ahora pasemos a hablar de cómo hacer counter a las espadas de embestida. Este setup es complicado porque es muy rápido y pueden encajarte muchos golpes si te descuidas. Por esto mismo, los counters son todas las alternativas que te permitan anular la inmediatez y eficacia de esos golpes rápidos. Lo más recomendable es tener un escudo. Esta es posiblemente la opción más sencilla de hacer counter si no quieres comerte la cabeza y sabes gestionar bien tu estamina y el uso de los escudos. Como las espadas de embestida no son armas que hagan muchísimo daño a la postura, no necesitas que tengan muchísima estabilidad, pero nunca está de más que tengan buena estabilidad y preferiblemente 100% de resistencia al daño físico. Si sacas un escudo, fuerzas al rival a reducir su agresión por varios motivos. Por un lado, su daño se verá muy reducido y puede quedar expuesto a recibir daño en los intercambios si haces punzadas en guardia. Aparte, si aún así se pone cabezota y spamea, puedes intentar hacer un setup parry. Por otro lado, como el rival no sabe si tienes o no parry en el escudo, es probable que vaya a intentar ser menos predecible para que no le pesques. Con todo esto en cuenta, con un escudo puedes hacer counter a unas cuantas de las principales ventajas de las espadas de embestida. A partir de ahí, otras opciones serían intentar ganar la batalla de rangos, es decir, buscar armas con más rango que te permitan castigar a través de espaciar el combate. Cosas como dobles lanzas, látigos y proyectiles en general te permiten hacer esto bastante bien. Pero ten en cuenta que no te puedes despistar ni un segundo cuando te enfrentas a una espada de embestida, porque se te puede echar encima enseguida. Si ves que has perdido la prioridad, aléjate y reinicia el asalto. Si quieres saber más sobre la prioridad y por qué es útil, puedes chequear este vídeo que hice cubriendo el tema. Está disponible en la esquina superior derecha de la pantalla y en la descripción del vídeo. Otra alternativa sería cualquier arma o ceniza que te dé Hyper Armor. Ahora bien, es importante destacar que si vas a intercambiar daño, tienes que asegurarte de que haces mucho daño, porque las espadas de embestida con el talismán de la lanza pueden sacar mucho daño de los golpes punzantes que recibas mientras estás en una animación de ataque. Así que intenta tradear solo en casos de emergencia y casos en los que tengas seguro que vas a ganar los intercambios de daño. Armas como espadones y espadones curvos son buenas opciones para este tipo de situaciones. Por último, hay un counter específico que es el Samsir. Si bien el Samsir no es ni mucho menos la mejor de las armas del juego, sigue siendo muy buen arma. Y ocurre que, por su velocidad, rango y ángulo de ataque, puede castigar bastante bien los ataques concretos de las espadas de embestida. Donde a una espada de embestida le puedes apurar el acercamiento por los laterales y esquivarlos ladeándote, el Samsir, por los ángulos que cubren sus movimientos, no te permite poder jugar alrededor suyo. A su vez, es muy buen arma para castigarte por esos mismos flancos. Además, puedes ponerle lanza espada, que te da un movimiento con inercia hacia adelante, con muy buen daño, y algo de hyperarmor que puede castigar las estocadas fallidas de la espada de embestida e incluso ganar los intercambios de daño directo. Y eso es todo lo que puedo comentar sobre estas armas. Espero que el vídeo os haya gustado, o por lo menos os haya resultado educativo. Si queréis comentarme cuáles son vuestras experiencias con o contra estas armas, me lo podéis dejar en los comentarios, que simplemente tiene leerlos. Si queréis ver más vídeos como este, podréis ver el resto del episodio en la playlist accesible haciendo clic en la esquina superior derecha de la pantalla o en la descripción del vídeo. Más allá de eso, muchas gracias por vuestra visita, siempre es un placer teneros por aquí. Si queréis apoyar al canal, podéis suscribiros, darle a like, comentar y o compartir lo que vosotros queráis, ya solo con ver hasta aquí, estáis ayudando muchísimo al canal. Así que muchas gracias. Un abrazo enorme a todos, cuidaros mucho y hasta que nos hablamos.